Nacionales. Partieron de Argentina hacia México otros 6 millones de activos para fabricar la vacuna de Oxford-AstraZeneca. El proceso de producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca comienza en la Argentina a través de un biotecnológico MabScience, mientras que en México el laboratorio Leomont se encargará de completar el proceso de estabilización, fabricación y envasado del medicamento. Malestar en Washington con el gobierno argentino porque no dejó atracar al buque más moderno de la Guardia Costera de Estados Unidos. Era la primera misión del barco en el Atlántico Sur con el objetivo de colaborar en el control de la pesca ilegal. Hizo escala en Brasil y Uruguay, pero le negaron el puerto de Buenos Aires. Transporte de larga distancia. Tras la quita de subsidios, un juez ordenó al gobierno nacional compensar a la empresas del sector. Es por el déficit de 27 mil millones de pesos que acumulan desde 2016. Le dio 10 días al Ministerio de Transporte para que establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente.